Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de videos de Kaeru Games Vlog. Mi nombre es Rano Durán. Hoy en Sáltate las Reglas, serás una rata con superpoderes que se escapó de un instituto de investigación médica tratando de iniciar una nueva vida utilizando todas sus superhabilidades en una granja aislada de la civilización. Hoy te enseñaré a jugar... Rats of Wister. Rats of Wister es el último juego de uno de mis autores favoritos. En el se presentará un juego muy interesante de colocación de trabajadores y un rondel que te hará buscar exprimir cada una de tus acciones y tratar de hacer lo más posible con varias acciones desencadenadas a lo largo de la partida. Si te interesa conocer más sobre este juego, acompáñame a la mesa y aprendamos a jugar Rats of Wister. Rats of Wister es un juego de estrategia de dificultad intermedia para uno y hasta cuatro jugadores diseñado por Danilo Zavia y Simone Luciani. En este juego encontrarás mecánicas como colocación de trabajadores, rondel, movimiento punto a punto, recolección de conjuntos, desarrollo de motor de trabajo, gestión de recursos, cumplimiento de objetivos y poderes variables. Una partida de Rats of Wister tendrá una duración aproximada de 30 minutos por jugador. Este juego es publicado por la editorial Capstone Games y la edición en español es publicada por Maldito Games. Un grupo de ratas se ha escapado del Instituto Wister, una prestigiosa organización dedicada a la investigación biomédica. Gracias a los trabajos realizados en ella, se han desarrollado vacunas y fármacos para prevenir muchas enfermedades. Las ratas de laboratorio que actualmente conocemos son de la raza Wister, desarrolladas dentro de este instituto. Ya que estas ratas fueron sometidas a varios experimentos, desarrollaron algunas habilidades extraordinarias como superfuerza, gran conocimiento y destreza. Tras varios días de camino, han llegado a una granja que aparenta estar abandonada. Tras una rápida inspección, las ratas han definido un plan para construir una nueva madriguera y han entrado en el dilema sobre quién será el nuevo líder de esta comunidad. Tras mucho tiempo de debate, han puesto manos a la obra. En un túnel debajo de la casa, han descubierto la existencia de metal maleable, que será de gran ayuda para excavar nuevas cuevas y construir cuartos dentro de la madriguera. No muy lejos, hay un bosque que proveerá de una buena cantidad de madera, que servirá para construir muebles y amenidades para hacer que la madriguera sea más habitable. Un grupo de exploradores se ha dado a la tarea de investigar el interior de la casa. En ella muchas sorpresas y tesoros los aguardan y deberán desarrollar nuevas habilidades para superar algunos obstáculos y obtener valiosos tesoros. En varios de los cuartos de la casa encontrarán ratas nativas, que proveerán mucho conocimiento sobre las condiciones de la casa y les ayudarán a atravesar estos desafíos. Mientras más profundo llegan a la casa, será más difícil avanzar cuarto a cuarto, pero la ardua tarea tendrá una gran recompensa, ya que en el sótano se encontrarán guardados los tesoros más valiosos y en el fondo de la casa existirá un frigorífico, en donde habrá una dotación muy grande de comida y el mejor queso que jamás hayan probado estas ratas. Las ratas más inteligentes y meticulosas se han dedicado a estudiar, crear y mejorar la tecnología encontrada dentro de la granja y han comenzado a desarrollar planos y construir herramientas que harán mucho más fácil el inicio de esta nueva vida. Poco a poco, la madriguera comienza a tomar forma y la comunidad se ha vuelto muy próspera y autosustentable. ¿Quién será la rata que haya realizado los más importantes aportes a la madriguera? ¿Tendrás lo necesario para ser nombrado como el nuevo jefe de la comunidad? Descúbrelo en Rats of Wizard. Coloca el tablero del juego centrado a todos los jugadores. Ensambla la rueda en el tablero. Toma las seis losetas de secciones de la rueda. Algunas de ellas mostrarán dos caras. Utilízalas por el lado que muestre la cantidad adecuada de jugadores en tu partida, indicado por estos símbolos. Coloca estas seis losetas de manera aleatoria en las seis secciones dentro de la rueda. Asegúrate de alinearlas de manera que cada sección de la rueda se encuentre asociada a uno de estos símbolos en su parte exterior. Toma todas las cartas. Sepáralas en seis diferentes mazos, dependiendo de la ilustración mostrada en su parte posterior. Toma las cartas que muestren una huella de color rojo. Estas serán las cartas de objetivos. Mézclalas y coloca tres de ellas al azar y boca arriba en estos espacios en la esquina inferior derecha del tablero. Retorna el resto de estas cartas de vuelta a la caja. No serán utilizadas por el resto de la partida. Dependiendo de la cantidad de jugadores en tu partida, deberás bloquear algunos espacios en estas cartas. Si tu partida es para cuatro jugadores, no deberás hacer ninguna modificación. En partidas para tres jugadores, toma dos discos marcadores del color de algún jugador que no esté participando en la partida y coloca uno de ellos en la tercera casilla de arriba hacia abajo en la carta de objetivos de la izquierda y otro más en la segunda casilla de arriba hacia abajo de la carta más hacia la derecha. En partidas para dos jugadores, además deberás bloquear la primera casilla de la carta más hacia la izquierda y la segunda casilla de la carta central. Toma los mazos de cartas que muestren una casa. Estas serán las cartas de misiones. Mezcla estos mazos de manera independiente. Rellena los espacios que muestren la cuenta adecuada de jugadores en tu partida de la parte superior de la casa en la sección izquierda del tablero con las cartas del mazo de color café. Realiza lo mismo en la parte inferior de la casa con las cartas del mazo de color gris. Todas estas cartas deberán permanecer boca abajo. Retorna las cartas sobrantes de vuelta a la caja del juego. Estas no serán utilizadas por el resto de la partida. Toma las dos losetas de quesos. Utiliza las losetas correspondientes a la cantidad de jugadores en tu partida. Agrúpalas de mayor a menor valor y colócalas en el espacio indicado en el último cuarto de la parte inferior de la casa. Estas son las losetas de ratones invitados. Sepáralas en dos mazos dependiendo del color mostrado en la parte posterior de estas losetas. Mezcla cada uno de estos mazos de manera independiente. Similar al caso de las cartas de misiones, rellena todos los espacios correspondientes a la cantidad de jugadores de tu partida con estas losetas, colocando losetas de color naranja en la parte superior de la casa y losetas de color gris en la parte inferior de la casa. De las losetas sobrantes, toma tres losetas anaranjadas y dos losetas grises al azar. Apílalas dejando las losetas grises en la parte inferior y las losetas anaranjadas en la parte superior. Coloca estas cinco losetas en este espacio en la esquina inferior derecha del tablero. Revela la loseta superior colocándola en este espacio. Coloca el resto de las losetas de ratones invitados cerca del tablero y al alcance de todos los jugadores. Estas son las losetas de puertas. Mezcla las boca abajo y coloca una de ellas en todos los espacios entre los cuartos que muestren la cantidad adecuada de jugadores en tu partida. Retorna el resto de estas losetas de vuelta a la caja. Toma todas las cartas que muestren focos. Las cartas de color gris serán las cartas de invenciones básicas, mientras que las amarillas serán las cartas de invenciones avanzadas. Mezcla estos mazos de manera independiente. Toma una cantidad de cartas de cada uno de estos mazos iguales a la cantidad de jugadores en la partida y sepáralas temporalmente. Coloca ambos mazos boca abajo cerca de todos los jugadores y revela las cuatro cartas superiores de cada mazo, formando una reserva de cartas de invención. Toma el mazo de cartas que muestre una estrella. Estas serán las cartas de héroes. Colócalas boca abajo cerca del tablero de juego. No será necesario mezclar estas cartas. Forma una reserva al alcance de todos los jugadores con todos los marcadores de madera, marcadores de metal, marcadores de una vez, marcadores de movimiento, marcadores de comodines, marcadores de electricidad y marcadores de habilidades. Ahora, cada jugador recibirá los componentes en el color de su preferencia. Entrégales un tablero personal, tres marcadores de ratas jefe, nueve marcadores de ratas trabajadoras, cinco discos, dos marcadores de tiendas, diez cubos, seis losetas de camas, seis losetas de habitaciones, una ayuda de juego, dos marcadores de madera, dos marcadores de metal y un marcador de movimiento. Coloca tus seis losetas de camas en estos seis espacios en la parte izquierda de tu tablero. Asegúrate que cada loseta sea colocada en el espacio correspondiente indicado por el número mostrado en este símbolo en su esquina superior derecha. Coloca un marcador de rata trabajadora sobre cada una de estas losetas. Realiza algo similar con las seis losetas de habitaciones, colocándolas en los seis espacios correspondientes en la sección derecha de tu tablero. Toma dos de tus marcadores de ratas trabajadoras y colócalas en este espacio, que será la entrada a tu madriguera sobre las losetas de camas. Toma tus tres marcadores de ratas jefe y colócalos en estos tres círculos en la parte superior de tu tablero. Coloca tu marcador de rata trabajadora sobrante en la entrada de la casa en el tablero principal. Coloca un cubo en cada uno de estos espacios cuadrados en la parte inferior de tu tablero. Coloca uno de tus discos marcadores en el espacio número 10 de la escala de puntos de victoria. Un jugador deberá tomar un disco de cada jugador para colocarlos aleatoriamente en estos cuatro espacios en la esquina superior derecha del tablero. La posición en la cual hayan sido colocados estos marcadores determinará el orden de turno inicial. Coloca el resto de tus componentes cerca de tu área de juego. Finalmente, se deberán colocar parejas de las cartas de invenciones separadas previamente. Agrupa una carta de invención básica con otra de invención avanzada y despliegalas al alcance de todos los jugadores. En orden de turno inverso, cada jugador deberá tomar uno de los grupos de estas cartas para agregarlas a su mano. Estas cartas deberán permanecer en secreto a los demás jugadores. Tu área de juego deberá lucir similar a esta. Una vez que tengas todo preparado, quede comienzo a la exploración de la granja y la creación de una nueva madriguera en Rats of Wister. Una partida de Rats of Wister se jugará a lo largo de cinco rondas. Podrás contar cuántas losetas de ratas invitadas quedan colocadas en la esquina inferior derecha del tablero para determinar la cantidad de rondas restantes. Cada ronda estará compuesta de dos fases. La primera fase de una ronda será la fase de nueva ronda, en la cual se llevará a cabo un mantenimiento del tablero previo al inicio de una nueva ronda. Esta fase podrá ser omitida durante la primera ronda del juego, ya que todos estos pasos fueron cubiertos durante la preparación de la partida. En rondas posteriores, deberás llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, se deberá actualizar el orden de turno. Si en la ronda anterior fueron colocados marcadores de ratas jefes en esta sección en la esquina superior derecha del tablero, llamada la cabaña del alquimista, deberá reacomodar los discos de orden de turno según el orden de colocación de los marcadores de los jugadores en esta sección. En el caso en el que un jugador haya colocado múltiples de sus marcadores en esta zona, únicamente deberás considerar el primero de sus marcadores. En este caso, los discos deberán ser ajustados y primero se colocará el disco del jugador azul, después el disco amarillo y en última posición el disco del color naranja. En el caso en el que no existan marcadores en esta sección, podrás omitir este paso. La nueva posición de estos discos indicará el orden de turno para esta nueva ronda. Tras esto, todos los jugadores deberán tomar todos sus marcadores de ratas jefe del tablero principal, retornándolos de vuelta a sus espacios respectivos en la parte superior de su tablero personal. Ahora, se deberá revelar la siguiente loseta de rata invitada del montón de la esquina inferior derecha del tablero. En el caso en el que todavía esté disponible la loseta correspondiente a la ronda anterior, esta deberá ser descartada y reemplazada por la loseta recién revelada. Después, se deberán rotar la rueda de acciones, un sector en el sentido de las manecillas del reloj, ajustando las acciones que estarán disponibles dentro de la rueda. Después de esto, todos los jugadores deberán recibir ingresos. Esto será indicado por todos los símbolos dentro de los elementos que tengan los jugadores que muestren una mano sosteniendo un relámpago. Estos estarán presentes en todas las losetas de ratas invitadas y cartas de invenciones jugadas hasta este momento en su área personal. Estos ingresos podrán entregar algunos recursos o te permitirán intercambiar algún tipo de recurso por algún otro tipo de beneficio. A continuación, si un jugador activó los efectos en sus cartas de una vez por ronda, lo cual será indicado por la presencia de uno de estos marcadores de color negro sobre algunas cartas, deberá retirarlos, indicando que el beneficio de esta carta podrá ser utilizado de nuevo durante la siguiente ronda. Finalmente, se deberán descartar las dos cartas presentes más hacia la derecha en las reservas de cartas de invenciones de la reserva. Colócalas en una pila de descartes. Después, se deberán deslizar las cartas sobrantes hacia la derecha y revelar dos nuevas cartas de cada mazo para completar la reserva. Tras llevar a cabo todos estos pasos, esta fase llegará a su fin. La segunda fase de una ronda será la fase de acciones, en la cual los jugadores alternarán turnos siguiendo el orden de turno para colocar a sus ratas jefes en las diferentes secciones del tablero principal y llevar a cabo sus efectos. Comenzando por el jugador inicial y continuando en el orden de turno indicado por los discos de orden de turno, cada jugador deberá llevar a cabo su turno. En tu turno, deberás tomar uno de tus marcadores de ratas jefe para colocarlo en alguno de los espacios de acciones disponibles en el tablero. Al colocar tu marcador, tendrás dos opciones. Podrás colocarlo en alguno de los espacios circulares de acción dentro de la rueda o colocarlo dentro de la cabaña del alquimista, presente en la esquina superior derecha del tablero. Si decides colocar a tu marcador en alguna acción dentro de la rueda, deberás elegir un espacio circular de acción que se encuentre vacío, pero no podrás colocar a tu rata en una acción que se encuentre en una sección de la rueda dentro de la cual previamente ya hayas colocado alguno de tus marcadores. Si todas las acciones dentro de una sección de la rueda ya se encuentran ocupadas, no podrás colocar a tu marcador dentro de dicha sección. Si decides colocar tu marcador dentro de la cabaña del alquimista, deberás colocarlo dentro de esta sección en la esquina superior derecha del tablero. Este espacio podrá ser ocupado por múltiples marcadores de diferentes jugadores, inclusive podrán existir múltiples marcadores de un mismo jugador presentes dentro de la cabaña. Siempre deberás colocar tu marcador respetando el orden de colocación de los jugadores anteriores, por lo que siempre deberás colocar tu marcador a la derecha de todos los demás marcadores de ratas previamente existentes dentro de esta acción. Tras colocar tu marcador, deberás llevar a cabo la acción asociada. Al colocar a tu marcador dentro de una de las acciones de la rueda, ésta se encontrará asociada a una acción principal, indicada por este símbolo en la parte exterior de la rueda, y una o varias acciones secundarias mostradas en el espacio de acción en el cual fue colocado tu marcador. Al resolver los efectos de esta rata, podrás decidir resolver los efectos de la acción principal y las acciones secundarias en el orden de tu preferencia. Sin embargo, deberás terminar de resolver todos los efectos de tu acción principal o de tus acciones secundarias antes de comenzar a resolver el siguiente efecto. La sección del tablero que contiene la rueda estará dividida en tres diferentes regiones, identificadas por el color presente dentro de estas secciones, y serán el bosque, la madriguera y la granja. Cada una de estas regiones tendrá dos diferentes acciones principales asociadas. Al resolver la acción principal de una de las secciones de la rueda, deberás contar la cantidad de tus ratas trabajadoras presentes dentro de la región asociada a dicha acción, ya que la cantidad total de estos marcadores indicarán la fuerza de tu acción, es decir, la cantidad total de veces que podrá resolver el efecto de la acción principal elegida. A continuación, se dará una descripción detallada de las seis acciones principales existentes. Existirán dos acciones que te permitirán obtener recursos, una de ellas se encontrará dentro del bosque y la otra estará dentro de la madriguera, las cuales serán la acción de recolectar madera y recolectar metal, indicados por estos símbolos. Al resolver cualquiera de estas acciones, deberás tomar de la reserva correspondiente una cantidad del recurso indicado igual a la fuerza de tu acción. En este caso, el jugador amarillo, al tener una sola rata trabajadora, deberá tomar una pieza de metal de la reserva. Todos los recursos obtenidos deberán ser agregados a tu reserva personal. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de marcadores de madera o de metal que puedas tener en tu poder. Sin embargo, será recomendable intercambiar estos marcadores por los marcadores multiplicadores de recursos para que siempre existan marcadores disponibles dentro de las reservas. Estos recursos no serán limitados. La tercera acción principal que podrás llevar a cabo será excavar habitaciones, la cual será encontrada dentro del bosque. Al resolver esta acción, podrás excavar tantas habitaciones como ratones trabajadores tengas dentro del bosque. Las habitaciones serán indicadas por estas losetas en tu tablero personal. Siempre que excaves una habitación, deberás retirar la loseta con el menor número visible. Excarbar una de estas losetas tendrá un costo de dos piezas de metal. Este costo será indicado por esta ayuda en la esquina inferior izquierda de tu tablero personal. A continuación, retira la loseta de habitación de tu tablero, colocándola cerca de tu área personal. Al excavar una habitación, tendrás más espacio para colocar camas y aceptar ratas invitadas dentro de tu madriguera. Estos conceptos serán explicados un poco más adelante. Además, te entregarán una cantidad de puntos de victoria variables hacia el final de la partida. Si ya has excavado todas las habitaciones en tu tablero personal, no podrás llevar a cabo de nuevo esta acción. La cuarta acción principal que podrás llevar a cabo será la acción de construir camas, la cual se encontrará dentro de la madriguera. Al resolver esta acción, podrás construir tantas camas como ratas trabajadores tengas dentro de la madriguera. Las camas serán estas losetas en tu tablero personal. Siempre que construyas una cama, deberás retirar la loseta con el menor número visible. Construir una cama tendrá un costo de dos piezas de madera. Este costo será indicado en esta ayuda en la esquina inferior izquierda de tu tablero personal. A continuación, mueve el marcador de rata trabajadora a la entrada de tu madriguera en tu tablero personal y retira la loseta de cama de tu tablero, colocándola boca abajo en alguno de los espacios de habitaciones excavadas que estén vacíos en tu tablero. En el caso en el que no tengas más habitaciones vacías disponibles, no podrás llevar a cabo esta acción. Construir camas te proveerá además marcadores de ratas trabajadoras para fortalecer tus acciones y puntos de victoria hacia el final de la partida. Si en algún momento de la partida has logrado construir todas tus camas, no podrás llevar a cabo de nuevo esta acción. La quinta acción principal que podrás realizar será la acción de exploración, la cual será encontrada dentro de la granja. Al resolver esta acción, recibirás tantos puntos de exploración como ratas trabajadoras tengas dentro de la granja y estos serán utilizados para explorar la casa con tu rata exploradora. Cada punto de exploración obtenido podrá ser utilizado en alguna de las siguientes acciones mostradas en esta ayuda en la esquina superior izquierda del tablero. Estas acciones podrán ser abrir puertas, mover a tu explorador, revelar una carta de misión o interactuar con un ratón invitado. Estos puntos de exploración podrán ser utilizados para realizar cualquiera de estas acciones en el orden de tu preferencia e inclusive llevar a cabo múltiples veces una misma acción siempre y cuando cumplas los requisitos necesarios para llevarla a cabo. Si decides abrir una puerta, deberás gastar un punto de exploración y tu marcador de rata exploradora deberá encontrarse en un cuarto de la casa en el cual exista uno de estos marcadores. Dale la vuelta a esta loseta y recibe el beneficio mostrado en ella. Retira esta puerta del tablero principal colocándola en una pila de descartes. Al abrir una puerta, habilitarás el acceso a todos los jugadores a nuevas habitaciones de la casa. Toma en cuenta que si tu explorador se encuentra en la posición inicial de la casa, podrás interactuar y abrir cualquiera de las dos puertas presentes en esta sección. Si decides mover a tu explorador, deberás gastar un punto de exploración para mover a tu marcador de rata exploradora a un cuarto que se encuentre adyacente y conectado a su posición actual. Toma en cuenta que no podrás moverte a un nuevo cuarto si existe un marcador de puerta bloqueando su acceso. En cualquier cuarto de la casa podrán existir múltiples marcadores de exploradores. Si deseas revelar una carta de misión, deberás gastar un punto de exploración y tu marcador de explorador deberá encontrarse en un cuarto de la casa en el cual exista una carta de misión que aún se encuentre boca abajo. Si estas condiciones se cumplen, dale la vuelta a la carta elegida y recibe de manera inmediata los beneficios mostradas en su esquina inferior izquierda. Dentro de estas cartas se mostrarán misiones con las cuales podrás interactuar más adelante mediante otro tipo de acciones. Si decides interactuar con una loseta de rata invitada, deberás gastar un punto de exploración y tu marcador de explorador deberá encontrarse en un cuarto en el cual exista una loseta de rata invitada. Si se cumplen estas condiciones, elige una de las losetas y revelala. Al elegir esta opción, también podrás interactuar con las losetas de queso presentes en el último cuarto de la casa. Tras revelar la loseta de rata invitada o tomar la loseta de queso, esta deberá ser colocada en alguna de las habitaciones de tu tablero que se encuentren vacías. En el caso en el que no tengas más habitaciones vacías dentro de tu tablero, no podrás llevar a cabo esta acción. Cada vez que agregues una loseta de ratón invitado a tu tablero, esta te proveerá de un beneficio específico. Las losetas que muestren este símbolo te entregarán inmediatamente el beneficio indicado. Si la loseta muestra este símbolo, también recibirás el beneficio indicado inmediatamente y también lo recibirás al momento de cobrar ingresos durante cada fase de nueva ronda. Las losetas que muestren un símbolo de infinito, te proveerán de un efecto pasivo que se activará cuando se cumplan las condiciones indicadas en la loseta. Además, estas losetas te podrán entregar una cantidad variable de puntos de victoria. La sexta acción principal que podrás realizar será la acción de desarrollar proyectos. Al resolver esta acción, recibirás tantos puntos de proyectos como ratas trabajadoras tengas dentro de la granja y éstas serán utilizados para adquirir cartas de invenciones. Los puntos de desarrollo podrán ser gastados para adquirir tantas cartas de la reserva como te sea posible. Tomar una carta de invención básica de color gris tendrá un costo de un punto de desarrollo, mientras que adquirir una carta de invención avanzada de color amarillo tendrá un costo de dos puntos de desarrollo, tal y como será indicado en la esquina inferior izquierda de estas cartas. Al gastar tus puntos de desarrollo, podrás tomar las cartas reveladas en la reserva, o podrás decidir tomar la carta superior de alguno de los mazos o tomar una combinación de estas dos posibles opciones. Una vez que hayas tomado las cartas deseadas, deberás recorrer todas las cartas restantes en la reserva hacia la derecha y deberás rellenar los espacios vacíos con la cantidad de cartas adecuadas de los mazos correspondientes para que existan cuatro cartas de invención de cada tipo en la reserva. Todas las cartas tomadas de la reserva deberán ser agregadas a tu mano. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de estas cartas que puedas tener en tu posesión. Ahora, se explicarán a detalle las acciones secundarias que podrás encontrar dentro de las diferentes losetas de secciones de la rueda. Al resolver una acción que muestre este símbolo, podrás tomar una carta de invención básica de la reserva. Las acciones que muestren un recurso te permitirán tomar una pieza del recurso indicado de la reserva general. Cuando actives una acción que muestre el símbolo de un ratón con un número y una flecha, te permitirá mover la cantidad de ratas trabajadores indicadas a una nueva región del tablero. Cuando resuelvas acciones con este símbolo, deberás tomar un marcador de comodín de la reserva para agregarlo a tu área personal. A lo largo de la partida, no existirá una cantidad máxima de estos marcadores que puedas tener en tu poder y su uso será explicado en breve. El espacio de acción que muestre el símbolo de una brújula te entregará un punto de exploración, que podrás gastar en cualquiera de las cuatro opciones explicadas previamente durante la acción de exploración. La acción que muestre una loseta con una rata te permitirá tomar la loseta de rata invitada revelada en la esquina inferior derecha del tablero. Agrega esta loseta a una habitación en tu tablero personal, recibiendo todos sus efectos. Si no tienes más habitaciones disponibles en tu tablero, no podrás tomar esta loseta. Los espacios en los cuales encuentres este símbolo, te permitirán jugar una carta de invención de tu mano. Para esto, elige la carta de tu mano que desees jugar. Estas cartas mostrarán algunos requisitos que deberás poder pagar o tener en tu área personal para poder jugarla, indicados por estos símbolos en su esquina superior izquierda. Si la carta muestra el símbolo de madera o metal, deberá retornar a la reserva la cantidad de los recursos indicados. También existirán pentágonos de colores como estos, llamados símbolos de habilidades. Estos símbolos estarán presentes en la esquina inferior derecha de las cartas de habilidades. Si previamente has jugado una o varias cartas que muestren estos mismos símbolos, cumplirás este requisito. En el caso en el que no tengas una carta con esta habilidad, podrás gastar un marcador de comodín para sustituir uno de estos requisitos. Inclusive podrás gastar múltiples de estos marcadores, para satisfacer los requisitos de una carta. Las cartas que muestren este símbolo requerirán la posesión de un marcador de energía, el cual será obtenido al completar algunas cartas de invenciones o mediante recompensas en las cartas de emisiones. Poseer el marcador de electricidad avanzado también te servirá para cumplir este requisito. Algunas otras cartas de invención también mostrarán algunos símbolos asociados a tener una cierta cantidad de cartas de invención de un tipo en específico como cartas de herramientas, estructuras o automatones. Esto será indicado por estos símbolos en la esquina inferior izquierda de las cartas. Este símbolo requerirá tener construidas una cierta cantidad de habitaciones en tu tablero. Y el último tipo de requisito que podrás encontrar dentro de estas cartas será este, el cual requerirá tener una cierta cantidad de losetas de ratas invitadas en tu tablero personal. Algunas de ellas deberán ser de algún color en específico. Una vez que hayas pagado por los costos y demostrado que cumples con los demás requisitos de la carta elegida, colócala boca arriba cerca de tu área personal. A continuación, recibe el beneficio indicado en la parte central de la carta. Dentro de las cartas podrás encontrar múltiples tipos de efectos. Los que muestren un relámpago serán efectos que recibirás de manera inmediata. Las cartas que muestren este símbolo de 1X te proveerán de acciones que podrás activar una vez por ronda, utilizando estos marcadores de color negro. La manera de cómo activar sus efectos será explicado en breve. Cada vez que recibas una de estas cartas, también toma un marcador de una vez por ronda de la reserva. Las cartas que muestren este símbolo te entregarán el beneficio indicado de manera inmediata y también recibirás ese mismo beneficio como un ingreso durante cada fase de nueva ronda. Estas cartas con un símbolo de infinito te entregarán un efecto pasivo que se activará cuando se cumpla la condición mostrada en ellas. Los efectos de las cartas que muestran una llama serán efectos agresivos que deberán ser resueltos al momento de jugar esta carta. Este tipo de efectos causará que los demás jugadores que cumplan una cierta condición pierdan puntos de victoria o algún tipo específico de recurso. Finalmente, las cartas con este símbolo serán las cartas de puntuación final y te entregarán una cantidad variable de puntos de victoria por algunos elementos que poseas hacia el final de la partida. Podrás encontrar una descripción más detallada de algunas de estas cartas en el apéndice Explicación de algunas cartas de dimensiones en la página número 20 del manual del juego. En el caso en el que ya poseas múltiples cartas, trata de mantener visibles todos sus símbolos de habilidades, tipos de cartas y efectos para estar al pendiente de todos los beneficios que podrás obtener de ellas. En los espacios de acción en donde se muestra este símbolo, podrás completar una misión. Para esto, tu marcador de explorador deberá encontrarse en un cuarto dentro de la casa en la cual haya una carta de misión previamente revelada y con misiones disponibles. Dentro de estas cartas, se mostrarán tres misiones que podrás cumplir. Cada una de estas misiones indicarán algún tipo de recurso que deberás pagar o marcadores de habilidad que deberás poseer para poder completarlas y los beneficios que recibirás al momento de hacerlo. Si tienes todos los elementos requeridos por alguna de las misiones dentro de la carta, deberás tomar alguno de los cubos que se encuentren en la parte inferior de tu tablero personal para colocarlo dentro del espacio de la misión completada, recibiendo el beneficio correspondiente. Toma en cuenta que los cubos en los espacios de color café podrán ser colocados en cualquier carta de misión presente dentro de la casa, pero los cubos presentes en los espacios de color gris únicamente podrán ser colocados en cartas de misiones ubicadas en los tres cuartos en la parte inferior de la casa. Existirán algunas misiones dentro de estas cartas que mostrarán el símbolo de un candado con un número. Para poder completar estas misiones, previamente se deberá haber completado la misión que como recompensa muestre el candado con el número correspondiente. Toma en cuenta que cualquier jugador podrá completar esta misión una vez que este candado haya sido desbloqueado. Un mismo jugador podrá completar múltiples misiones dentro de una misma carta, pero una vez que un jugador haya completado una misión, ningún otro jugador podrá completarla de nuevo. Una vez que todas las misiones de una carta se hayan completado, ningún jugador podrá volver a interactuar con esta carta. Retirar los cubos de habilidades de tu tablero te proveerá de puntos de victoria y algunos poderosos beneficios. Para poder retirar los cubos presentes en estos dos espacios de tu tablero, adicionalmente, deberás poder pagar un recurso adicional. Este podrá ser una pieza de madera, una pieza de metal o una carta de invención en tu poder, sin importar si esta es una carta básica o una carta avanzada. Al retirar cualquiera de estos cubos, a partir de este momento, estas acciones costarán una pieza de metal y una pieza de madera respectivamente. Tras retirar este cubo, habilitarás este espacio de habitación adicional en tu tablero, el cual podrá ser utilizado a partir de este momento para almacenar una loseta de cama o de ratón invitado. A partir del momento en el cual retires este cubo, podrás mover hasta dos de tus marcadores de ratas trabajadoras al utilizar los marcadores de movimiento. Este efecto será explicado en breve. Si decides retirar este cubo, podrás tomar una de las losetas de habilidades disponibles en la reserva para agregarla a tu área personal. Estas losetas mostrarán un símbolo de habilidad que tendrás de manera permanente y te ayudará a cubrir los requisitos de las cartas de invenciones y de misiones. Al retirar el último cubo de la primera fila, no recibirás ningún beneficio inmediato, pero te entregará puntos de victoria al final de la partida. Al retirar el primer cubo de la fila de color gris, de manera inmediata podrás jugar una carta de invención de tu mano de manera gratuita e inclusive si no posees los requisitos necesarios para jugar la carta seleccionada. Al desbloquear este espacio, deberás tomar el mazo de cartas de héroes y escoger una de las disponibles para colocarla en tu área personal. De manera inmediata, recibirás puntos de victoria por cada símbolo de la habilidad mostrada dentro de esta carta que tengas en tu área personal, incluyendo los símbolos presentes por la misma carta de héroe obtenida. Cuando desbloquees este espacio, podrás elegir resolver los efectos de algunas de las acciones principales previamente explicadas, considerando el poder que te entreguen las ratas trabajadoras que se encuentren en la sección del tablero correspondiente a la acción elegida. Y si decides retirar el cubo de este último espacio, no recibirás ningún beneficio inmediato, pero al final de la partida recibirás seis puntos de victoria. Al resolver la acción que muestra una pócima, recibirás una poción del alquimista, lo cual será explicado en breve. Si colocaste tu marcador de rata jefe en el espacio correspondiente a la cabaña del alquimista, recibirás estos dos beneficios. Primero deberás tomar un marcador de movimiento de la reserva para agregarlo a tu poder, y también recibirás una poción del alquimista. Cada vez que recibas este beneficio, podrás llevar a cabo cualquiera de estos cuatro efectos indicados en este recuadro. Podrás completar una misión, o jugar una carta de tu mano, o ganar una pieza de metal, o ganar una pieza de madera. Además de resolver la acción principal y las acciones secundarias del espacio en el cual colocaste a tu rata jefe, en tu turno también podrás resolver cualquier cantidad de acciones gratuitas llamadas acciones rápidas, siempre y cuando tengas los elementos necesarios para llevarlas a cabo. Estas acciones rápidas serán mostradas en tu ayuda de juego. La primera de ellas será comprar un marcador de comodín. Paga tres recursos, que podrán ser piezas de madera, piezas de metal, o cartas de invención en cualquier combinación, para tomar un marcador de comodín de la reserva. La segunda de estas acciones será comprar el marcador de electricidad. Para esto, deberás pagar cuatro recursos, en cualquier combinación, para tomar un marcador de electricidad de la reserva. En el caso en el que ya tengas el marcador de electricidad en tu poder previamente, deberás darle la vuelta para mostrarlo por el lado de color amarillo, que será el marcador de electricidad avanzado. La tercera acción rápida que podrás resolver, será utilizar un marcador de movimiento. Retorna este marcador de vuelta a la reserva para mover uno de tus marcadores de ratas trabajadores a una nueva sección del tablero. Recuerda que si has removido el cubo de este espacio de tu tablero personal, podrás mover hasta dos ratas utilizando uno solo de estos marcadores. La cuarta acción rápida será activar un efecto de una vez por ronda. Si tienes en tu poder una carta que te entregue un efecto de una vez por ronda, lleva a cabo su efecto y para indicar que esta ya ha sido activada, coloca el marcador de una vez sobre ella. La quinta acción rápida disponible será enviar una rata trabajadora al tablero. Toma uno de tus marcadores de ratas trabajadoras que se encuentran en la entrada de tu madriguera para colocarla en cualquiera de las tres regiones del tablero. No existirá un límite de estos marcadores que puedas tener dentro de cada sección del tablero. La sexta acción rápida que podrás resolver, será cumplir un objetivo. Observa las tres cartas de objetivos presentes en el tablero. En ellas se mostrarán cuatro espacios con condiciones que deberás cumplir para poder reclamarlos. Cada espacio mostrará una cantidad creciente de estos elementos. Si cumples con las condiciones mostradas en alguno de estos espacios, toma uno de tus discos marcadores y colócalo en el espacio en el cual se muestre la condición que has cumplido y recibe el beneficio indicado en la parte derecha de la carta. Considera que únicamente podrás colocar uno solo de tus discos dentro de cada una de estas cartas. Es importante mencionar que para cumplir los objetivos que requieran una cierta cantidad de marcadores de habilidades, estos deberán estar presentes dentro de tus cartas de invenciones y losetas de habilidad que hayas obtenido. No podrás descartarte de marcadores de comodín para reclamar y cumplir los objetivos dentro de estas cartas. La última acción rápida que podrás llevar a cabo será la acción de establecer un campamento. Toma uno de tus marcadores de campamento disponibles en tu reserva y colócalo dentro del cuarto de la casa en donde se encuentre tu marcador de explorador. Una vez que hayas establecido un campamento, este marcador no podrá ser movido de su posición. Los campamentos te permitirán interactuar con todos los elementos que se encuentren presentes dentro del cuarto en donde fue colocado, inclusive sin la presencia de tu marcador de explorador. Toma en cuenta que a lo largo de la partida solamente podrás establecer dos campamentos. Una vez que hayas resuelto tu acción principal, posiblemente las acciones secundarias y cualquier cantidad de acciones rápidas, tu turno llegará a su fin y será el turno del siguiente jugador. Este proceso continuará llevándose a cabo de esta manera hasta que todos los jugadores hayan colocado sus tres marcadores de ratas jefe. Una vez que esto haya ocurrido, la ronda llegará a su fin y deberás dar inicio a una nueva ronda de juego. La partida continuará jugándose de esta manera hasta el final de la quinta ronda del juego. Antes de proceder a la puntuación final, le ajuste el orden de turno en caso de ser necesario. Tras esto, deberás dar comienzo a la puntuación final. Tu puntuación base será indicada por la posición de tu marcador de puntos de victoria. A este valor deberás sumarle lo siguiente. Suma todos los puntos de victoria indicados por todos los espacios de habilidades que hayas liberado en la parte inferior de tu tablero. Si lograste liberar los últimos espacios de cada una de estas filas, adicionalmente recibirás dos puntos de victoria. Suma la cantidad de puntos de victoria indicado por el espacio de la cama que hayas construido que muestre el mayor valor de puntos de victoria. Suma puntos de victoria del espacio con el mayor valor de puntos indicado dentro de la habitación que hayas excavado que muestre la mayor cantidad de puntos de victoria. Obtén los puntos de victoria mostrados por todas las losetas de ratas invitadas y de queso que hayas colocado dentro de tu tablero personal. Suma los puntos de victoria indicados en la esquina superior derecha de todas las cartas de invenciones que hayas jugado a lo largo de la partida. Si alguna de estas cartas muestra un símbolo de puntuación de final de juego, obtén los puntos de victoria correspondientes. Si tienes en tu poder el marcador de electricidad avanzado, obtén dos puntos de victoria. Suma todos tus marcadores de metal, madera, movimiento y cartas de invención restantes en tu mano. Por cada cinco de estos elementos, recibirás un punto de victoria. Finalmente, por cada dos marcadores de comodín que tengas en tu poder, recibe un punto de victoria. Tras esta suma, el jugador que haya obtenido la mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. En el caso de un empate, el jugador con el orden de turno más cercano al primer jugador será el ganador. Y de esta manera, llegamos al final de las reglas para Rats of Wister. Estoy seguro que ya sabrás jugarlo y se lo podrás explicar a quien quieras. Si ya has jugado alguno de los juegos de Luciani, encontrarás mecánicas muy familiares en Rats of Wist. Podrás encontrar muchas similitudes con alguno de sus otros juegos, pero a su vez tendrá una estructura muy diferente que te hará disfrutarlo a su manera. Este es uno de esos juegos que se ha estrenado como muy platillo y ha causado mucho revuelo. Previamente ya realicé un video en vivo explicando y analizando todo lo que pasa en este juego. Si te interesa conocer lo que opino y una evaluación más extendida sobre este juego, te invito a que veas el video que estará apareciendo aquí arriba en este momento. Y de esta manera, llegamos al final del sáltate las reglas para Rats of Wister. Te invito a que le des clic al botón de suscribirte y a la campana, ya que de esta manera YouTube te estará notificando cada vez que publique un nuevo video. Recuerda que los viernes de cada dos semanas tuvo un tutorial enseñándote un nuevo juego. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy seguro que en ellas encontrarás algo que te llame la atención. Si tienes alguna duda sobre cómo jugar o alguna de las reglas de Rats of Wister, déjame un mensaje en los comentarios de este video y tan pronto me sea posible te daré una respuesta. También si quieres aprender a jugar alguno de los juegos que tengo aquí atrás o de los que he publicado en mis redes sociales, déjame un mensaje. De esta manera sabré cuál será el siguiente tutorial en el que me ponga a trabajar. No me queda nada más que agradecerte todo el tiempo que has dedicado a ver estos videos. Sigan disfrutando de sus juegos de mesa, atrévanse a conocer nuevos y espero verlos en el próximo Sáltate las Reglas. Que tengan felices jugadas. Hasta la próxima.